Yo escojo Roquita porque bola de golf se hunde en el agua Porque bola de golf se hunde en el agua Y no podemos permitir eso No es bueno para el equipo Oigan, ¿dónde está bola de golf? Creí que también había caído Oh cerillo, bola de golf se hundió Y Roquita también Adiós, monedita Oh oh, este canasto me protegerá Soy un asesino a sangre fría Oye, monedita, eres un penique No vales nada No Cerillo y Plumo ¿Cómo? Tienen cuatro votos cada uno Hola, Fueguito Roquita recibió 15 votos Bola de nieve, te han votado 18 veces Todas en el episodio 9 Adiosito ¿Tienes uno más que yo? Esas risas no engañan a nadie ¿Tienes uno más que yo? Gracias por ver el video.